Yo agradezco al Departamento de Cultura del Municipio de Cuenca y a la Universidad Católica por la bondad que tuvieron de editar el libro. Me parece realmente un bello gesto y les quedo profundamente agradecido. Estoy también agradecido con otras personas, completamente con nuestro querido Tuga, que parece que no asomó esta noche. Nuestro querido... ¡Ah, ya está Juan Carlos! A Juan Carlos que lo llamamos Tuga, no sé ni por qué ni cómo, pero toda la vida lo hemos llevado así y que es, como ustedes verán a partir del libro que les entregarán en un momento, es un fotógrafo de excepción realmente. Y está el bellísimo, bellísimo diseño de Bernardo Samo Realiza. Es decir, este libro es una suma de esfuerzos, una suma de sueños que se cristalizan en la obra. Y eso, para mí, al menos resulta conmovedor. Para mí, pues, yo soy muy cuencano, cuencano hasta la médula, y por varias generaciones además. Y entonces, la ciudad es la ciudad amada. No es un simple decir poético. Es la ciudad que yo amo, es la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la que voy envejeciendo. Fíjense ustedes, para no decir estoy viejo ya, en la que voy envejeciendo. Pero bueno, esa es realmente la cuna y, pues, como dijo Enrique hace un momento en su bella intervención, la ciudad en la que uno llega al ocaso, definitivamente. Y es con la que tener esa doble, digamos, naturaleza de ser la cuna y ser al mismo tiempo el sepulcro, digamos así, con dureza. Es, pues, todo, ¿no? Es madre, es madre que engendra y es madre que arrolla al sueño infantil y es madre que cuida el sueño definitivo. Yo, pues, amo a Cuenca, lo digo públicamente, más allá de lo que puedo decir en mi poema. Y realmente, pues, comparto ese amor inmenso en este libro. Luego tenemos la oportunidad de leer para ustedes unos fragmentos, no nos vamos a cansar leyéndoles todo el libro, pero quiero que tengan el recuerdo de nuestras voces de este canto, de esta sinfonía. Así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber vencido al frío terrible y muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sea satisfactoria esta noche. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Isa, que está con nosotros, a Isabel Aguilar, la gran poeta africana, y muchas gracias a mi amigo de toda la vida, mi ex alumno, realmente admirable. Esta es muy importante. Así que, les agradecemos por la paciencia. Sinfonía de la ciudad amada. Intro. No nos une el amor, sino el espanto, decía Borges a su Buenos Aires. Mas yo te digo, pequeña ciudad mía, ni con espanto nos diga, solo un amor que semeja al que por siempre ata el hijo a la madre. Cortón umbilical de la eternura, cadena del recuerdo y de la gloria de haber vivido en ti como en un ser. Un amorosa entraña, un dulce nido, como los pájaros en la copa de un níspero, o los pequeños, oh, heces al fondo del espejo de los ríos. Son estos versos, ciudad mía, urbe crucificada en aguas y montañas, un tributo filial, puesto en tus sienes como diadema de humildes no me olvides. Guárdalos, guárdalos en su frescura primigenia. Derrán a tu rostro, moreno de mestiza, una aureola de virgen, tallada por manos indias y blancas de artificios eternos. Guárdalos al calor de un corazón sintierto y queden perennes en ti, filiales plenos de ese amor que bien conoces para la eternidad ciudad amada. Gracias.